El Domingo de la Comunión 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 Manolo! ¡Ay, turban! ¡Ay, turban! ¡Ay, turban! ¡Vamos, Manolo! ¡Vamos, Manolo! ¡Venga, Manolo! Venga, por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Manolo! ¡Venga, a ver, a ver que te preparen! ¡Esta canción es buena, eh! ¡La mola! ¡Sí! ¡La mola! ¡Sí! ¡La mola! ¡Sí! 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 a por ello, 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 a por ello no va a ir a la menusa Medusa por aqui medusa por alla medusa por delante medusa por detrás Queremos que enchanto no va a ir a la menusa lobby medusa por aquí medusa por alla medusa por delante medusa por detrás y el presidente y el presidente No baile la medusa, queremos que el pezzi no baile la medusa, medusa por aquí, medusa por aquí, medusa por allá, medusa por delante, medusa por detrás, medusa por detrás, medusa por detrás. Medusa por allá, medusa por delante, medusa por detrás, 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 medusa por detrás. los bailes a la velusa me gusta por aquí me gusta por allá me gusta por delante me gusta por delante 곁 queremos que all Meta nos bailen a la veluca known as Castillo Letta a la Palito West�� I워 We Park al Grito letta a la veluca we ride nos baila la pelusa. Pelusa por aquí, y pelusa por allá. Pelusa por dentro, nos baila la pelusa. Queremos que el Felipe nos baila la pelusa. Queremos que el Felipe nos baila la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por Levante, pelusa por detrás. ¡Presi, una palabra, presi! Venga, viejo, pregui. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por pertenecer a este gran club. ¡Ole! ¡Ole! Eso está muy bien dicho, ¿eh? Está bien. Esperamos seguir contando con vosotros y pasárselos días y pertenecer a este club que es lo mejor que hay en la murada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están contentos porque ha sobrado toda la nómina. Están contentos. Hay que brindar por mucha gente esta noche. Aquí no se debe de un duro. Hay que brindar por los patrocinadores que no han ayudado mucho, por los colaboradores como Víctor que no han ayudado mucho, por toda la gente que nos está ayudando y lo más importante que somos una piña y vamos a hacer una gran campaña al año que viene. ¡Queremos cobrar las nóminas! ¡Queremos cobrar las nóminas! ¡Están todas pagadas, ostia! ¡Están todas las cuentas pagadas! Nada que démoslo esta noche. Tenemos perra para pagar. Lo importante es que trabajamos para pagar. ¡Si nos sigamos! ¡Si nos sigamos! ¡A la piscina! ¡A la plaza del piacithá! ¡A la piscina! ¡Ey! 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 ¡Está muy fuerte! Yo creo que la última vez que me pusiste. T pasa que se vio. ¡Gracias! 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 ¡Felipe, que el equipo está malado! ¡El equipo está aquí! ¡El equipo está aquí! ¡Un ángulo muerto! ¡A la Mura! 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 ¡Aire! ¡Aire! ¿Cómo se sale? ¡Aire! ¡Hito! ¡Me voy! ¡Hito! ¡Está libre! ¡Vamos! ¡A por el Cuba! Felipe, ¿cómo el amor de los guapetes? ¡El guapete de Manolo, hostia! ¡Hoy te marricón, hoy te marricón! ¡Guapete! 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 Mosla! ¡Ahí la Jero Kitty! ¡Ahí la Jero Kitty! ¡Para acá para Jero! ¡Para acá para Jero! ¡Para acá para Jero!